Al terminar el libro de Daniel, dos temas se destacan. Miguel liberará a su pueblo de las tribulaciones y Daniel es informado acerca de los tiempos. En el primer versículo, el hecho de que Miguel es levantado revela que el juicio pre-segundo advenimiento, ya anticipado en Daniel 7, 9 a 14 y en Daniel 8, 14, ese juicio ahora ha sido completado. Los libros fueron investigados. En el capítulo 12, Daniel habla de un tiempo de angustia. ¿Qué tiempo es ese? Cuando cese la obra intercesora de Cristo y el Espíritu de Dios se ha retirado de la tierra, entonces todos los poderes de las tinieblas que estuvieron retenidos descenderán con indescriptible furia sobre el mundo. Habrá una escena de gran conflicto, de tal conflicto que nadie podrá describir. Solo Dios será capaz de liberarnos. Y por hablar en liberación, el versículo 2 habla de la resurrección que acompañará la liberación final de los hijos e hijas de Dios. Una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa hora. Además, los que contemplaron con burla la crucifixión de Cristo y los que más violentamente se opusieron al pueblo de Dios serán levantados de sus tumbas. ¿Para qué? Para ver el cumplimiento de la promesa divina y para ver el triunfo final de la verdad de Dios. Yo quiero enfatizar aquí el tema de la resurrección. Primer punto. Habrá resurrección. Eso la Biblia lo dice de manera clara. Número dos. La resurrección es precedida por un juicio. Es por eso que algunos resucitarán para volver a morir para siempre. Y otros resucitarán para la vida eterna. Y un tercer punto sobre la resurrección. Habrá dos grupos de personas resucitadas. Un grupo son las personas que con alegría infinita recibirán el don de la vida eterna. El otro grupo son las personas que con pesar y vergüenza terribles recibirán la muerte eterna. Tú puedes preguntar, ¿qué Dios es ese que mata a las personas y las elimina para siempre? Queridos amigos, Dios no mata a las personas. Dios no elimina a las personas. Ellas deciden ese fin. Dios no quiere la muerte de nadie y mucho menos la muerte eterna. Pero quien escoge vivir lejos del Padre en esta tierra, no se sentirá a gusto en pasar la eternidad con Él. Por eso, hoy, ahora, es el momento adecuado para una entrega total a Dios. Dios, nuestra entrega de hoy puede garantizar nuestra felicidad futura. ¿Podemos orar? Querido Dios, muchas gracias por tus bendiciones, por leer el libro de Daniel. Gracias por la esperanza de la resurrección. Queremos estar juntos contigo en ese día. Oramos con confianza en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.